Música Muy buenos días, muy buenos días a nuestro querido público de la Romana, gracias Gracias por estar en sintonía con nuestro espacio desayuno musical que se transmite a través de la FM 107.5 Recuerde que es una estación de radio que opera en la Romana, situada en la región este de República Dominicana hoy 4 de junio del año 2024, Kelvin Martínez en los controles y quien les habla Franklin Cordero Repito con las noticias y comentarios, nuestro compañero, nuestro compañero Eduardo Mecido siempre está tempranito, de manera cotidiana, aquí en el desayuno musical como un guardia o como un policía, porque la gente dice, no, como un guardia, pero también como un policía porque los policías tratan de cumplir con las... Espera, aquí estoy compartiendo la transmisión Los policías también tratan de, al menos en lo relacionado con sus superiores de estar a tiempo, de estar debidamente uniformado Entonces, Eduardo Mecido cada mañana como un guardia o como un policía pero ya tiene dos días He afectado De el virus Gripal Y reiteramos Al Dios Todopoderoso Nuestras plegarias Para que pueda Recobrar Su salud Nuestro compañero Eduardo Mecido Y estoy compartiendo La transmisión por nuestra cuenta de Facebook Franklin Cordero Y Franklin Cordero Y periodista Para que usted se mantenga Informado sobre los principales acontecimientos de la Romana La región este Y el país Quienes están estableciendo contacto por Facebook Por favor, compartir la transmisión Que estamos efectuando en este momento Estoy compartiendo Cuando yo tenga ahí una asistente Cuando yo tenga una asistente Entonces, la asistente Va a estar Haciendo este trabajo Pero todavía No tengo los recursos Para pagar la asistente Entonces, lo estoy haciendo yo ¿Verdad? ¡Ay, Dios mío! Señores Las noticias Continúan los asaltos A entidades bancarias del país Ese es el segundo caso que ocurre Dirá ¿Solo en República Dominicana? ¡No! Desde que yo tengo conocimiento Hasta en la película de Vaquero Veo que están asaltando bancos ¿Ustedes recuerdan La película de Vaquero Las diligencias? Que transportaban el dinero A caballo En un carruaje Los bancos En la película de Vaquero Y llegaban Unos pistoleros Y asaltaban La La diligencia Es decir, la diligencia Dígame Y en tren también Cuando Entró en uso El ferrocarril Asaltaban los trenes Cuando Trasladaban El dinero En la película de Vaquero Le llaman las diligencias Entonces No vaya a pensar Que solamente Asaltan bancos Ahora En República Dominicana Y en el mundo Eso siempre ha existido Hasta en los países Más desarrollados Asaltan bancos Lo único que en ciertos países Utilizan Ciertos métodos Duran meses Planificando El asalto a un banco Pero aquí Aquí Cualquiera va En una bicicleta Y Dime lo que tiene Porque también Nosotros los dominicanos Somos muy confiados Cualquier tipo Que haya ido ya Dos veces al banco Y le haya pasado 100 pesos A un A un vigilante Ya entra en confianza Y Y ya usted sabe ¿Qué le quiero decir Con todo eso? Que en la confianza Es que está el peligro Entonces Hablando de asalto Vamos a ver Asaltantes Se llevaron Botín Del banco Popular A las 4.30 De la tarde De ayer Malhechores Asaltaron A punta de pistola Ya en periodismo Eso no se usa A punta de pistola A punta de cuchillo O a punta de puñal Sí O a punta de machete Porque tiene ¿Verdad? Tiene punta Pero lo correcto En periodismo Yo hace un tiempo Lo aprendí Que se dice Pistola en mano Pistola en mano Y cuando es Con un cuchillo Con un puñal Con un machete Se dice A punta de cuchillo A punta de machete A punta de puñal Bueno Entonces A las 4.30 De la tarde De ayer Malhechores Asaltaron Pistola en mano Una sucursal Del banco popular Ubicada en el interior De una estación De combustible En la avenida Luperón Del Distrito Nacional Cargando con una suma Indeterminada De dinero En el acto Se presume La participación De cuatro individuos Tres que penetraron En la entidad bancaria Y otro que esperó En el vehículo En que escaparon Tras lograr Tras lograr Su cometido Las cámaras De seguridad De la entidad bancaria Captaron el momento En que los antisociales Llegan al lugar Y apuntan Con un arma Al guardián De seguridad En las imágenes Que fueron filtradas En redes sociales Se observa Como un hombre Ingresa a la entidad bancaria Vestido de negro Con chaleco Antibalas Una gorra Guantes Utilizando una barba Falsa Y una pistola En mano Junto a este También ingresaron Otras dos personas Con vestimentas similares Pero utilizando Pasamontañas Tras cometer El hecho Estos salieron Con valijas De dinero En mano Y se presume Que se montaron En una jipeta Color negro Con los cristales Tintados Y huyeron Asimismo Una fuente Reveló A periodistas Del periódico Listín Diario Que la barba Falsa Que utilizaba El asaltante Se le desprendió Se le desprendió Mientras ocurría El hecho José Mármol Vicepresidente Ejecutivo De comunicaciones Corporativas Del Banco Popular Declaró Que los asaltantes Dobleron Al vigilante Del banco Y lo Ataron De manos Sin embargo No se reportaron Heridos O disparos En el transcurso Del robo Lo más importante Para nosotros Es que no hay Nada que lamentar Ni con empleados Ni con clientes Que habían A sucursar En ese momento Expresó Mármol Al momento Que agregó Que todavía Nuestro personal De operaciones De auditoría Está haciendo El arqueo El arqueo De caja Para ver Que volumen De efectivos Sustrajeron Los delincuentes La policía Y la DNCD Levantan Evidencias Del asalto Luego del asalto El perímetro Fue rodeado Por miembros De la Dirección Nacional De Investigaciones DICRIN De la Policía Nacional Y de la Dirección Nacional De Control De Drogas TNCD Quienes hicieron Un levantamiento En el lugar Y conversaron Con empleados Del banco Además Se informó Que 11 empleados Que se encontraban Laborando Al momento Del asalto Recibieron Apoyo Psicológico Como parte Del protocolo De la Organización Financiera En tanto Que el vocero De la Policía Nacional Diego Pesqueira Informó Que el asalto Está bajo Investigación Mientras Equipos Hacen Levantamiento De cámaras De seguridad Señores Es el segundo Asalto En poco Más de una Semana Porque Debemos recordar Que hace poco También Una sucursal Del banco De reservas Sufrió Asalto Y ya Hay varios Detenidos Por ese Hecho Algunos Todos Identificados Y varios De ellos Detenidos Mire Los asaltantes Deben saber Que hay teclas Que no se tocan El sistema Financiero Nacional El sistema Bancario Esos son Puntos Intocables Usted Asaltó Un banco No espere Que el sistema Va a permitir Que eso Se quedara Impune Porque si se queda Impune A cada momento Ocurrirá Un asalto Bancario Entonces Eso sucede Igual que los Secuestros Porque los Secuestros Son La pena Máxima Ni un día Más Ni un día Menos Ahí usted No sale Que por buen Comportamiento No, no, no El hecho De que usted Va a cumplir La pena Máxima Son 40 años Creo que ahora Son 30 o 40 Lo que quiero decir Con esto Que usted No va a salir A la mitad De pena No, no Usted va a cumplir Todo el tiempo ¿Por qué? Porque si no se hace así A cada momento Asaltan A un comerciante Asaltan No Secuestran A un comerciante Entonces Para reducir Los secuestros Entonces Se produce El sistema Penal Dominicano Establece Que usted va a cumplir No recuerdo Son 30 o son 40 Pero Ni un día más Ni un día menos Usted no va a salir A la mitad De pena Ni por buen comportamiento Usted va a cumplir La totalidad De la Entonces Usted sabe muy bien Que hace poco Asaltaron un banco De reservas Y están Casi todos Detenidos Están identificados ¿Usted cree Que el sistema Le va a permitir Asaltar otro banco Y eso Se va a quedar así? Prepárense Prepárense Porque eso No se va a quedar así Eso se hincha Buenos días Indira Ledesma ¿Cómo se siente? Muy buenos días No, no saben De uno estar seguro Porque uno está En un banco Haciendo una transacción Ahí se meten Así es Sí, realmente Gracias a Dios Estamos aquí Y tú sabes Que con este tema De los asaltos En los bancos Es el momento Indicado Para llamar A la alerta Y a la atención A la seguridad De estas instituciones Igualmente A las ARS Los seguridad Que están en ARS Y seguridad Que están En centros De laboratorios No es un secreto Para nadie Que estas seguridades Se han convertido En atención Al servicio Al cliente Sí, ellos No están atendiendo Ellos pasan tique Ellos le pasan tique A los clientes Conversan Saludan Llevan café No, eso no fue posible Estas cosas No las podemos ver Como normales Tenemos que estar En la alerta Lo primero es Que hay un grupo De hombres Que quiere dinero Sin sudar Sin sudar Eso que es famoso Que uno dice Hay muchos hombres Que quieren dinero Sin sudar Sin trabajar Y hay muchos papás Que se convierten En cómplices Porque dentro De estos hombres Hay adolescentes Que tienen zapatos caros Ropa cara Vehículos Y no trabajan Aquí hay un grupo De gente Señores Que en pocos días Van a decir Oh, y que le pasó Parece un hombre serio Porque Vive encerrado En la computadora El día completo En la computadora Vestido Papá Quiere un iphone Papá Quiere un iphone Oye gasolina Quieren iphone No trabajan Ah, el vehículo Es de mi mamá Es de mi papá Y la gasolina ¿De quién es? Y lo coge Coge el vehículo El papá Y la mamá Y eso no le da la gana Señores Que creen Que están tomando A uno como estúpido Que uno Que no se entera Y si eso me entero Yo se entera El vecino Se entera El que está en la esquina Señores Las autoridades También se enteran Las autoridades También se enteran Aquí un grupo De gente especialista En clonar tarjetas En falsificaciones En ventas fantasma En ventas de mentiras Deposítame Oiga Otra vez digo Ojo y alerta A la ARS A los laboratorios Que los seguridad Son los servicios Al cliente Y los bancos Y los bancos La cortesía No se puede perder nunca Pero una persona Que está encargada De seguridad Tiene que estar alerta A cualquier movimiento Pero si usted Está dándome un ticket Con la vista inclinada Enfocada En un punto fijo Usted no puede ver Un movimiento raro Que esté haciendo Alguien en la fila Usted no puede ver Un movimiento raro Que estén haciendo En la puerta Usted no puede ver Un movimiento raro De alguien que llegó Al parqueo Es decir Un seguridad Tiene que estar alerta Ahora los seguridad Están chateando Chateando Llevando café No sé Con el celular Tando los tickets De turno No El seguridad No está Para dar tickets No es verdad Que un seguridad Debe de estar En la puerta principal O en un lugar estratégico Alerta Señores Se va a distraer Entregando tickets ¿A qué servicio Usted va? No El seguridad Está para proteger Al personal Y proteger A los clientes Proteger a los usuarios Mira ese señor Porque un señor El seguridad Me da mucha pena Son señores Con edades avanzadas Ya una persona Que está agotada Su vida laboral Está agotada Y eso se ve que son jóvenes Estos jóvenes Estos que entraron ahí Son jóvenes disfrazados Se le nota Porque tienen pasamontañas Pero Se le nota El porte El porte Son hombres altos También El porte Y no son todo tipo de hombres Vuelvo y repito Hay un grupo de hombres Que no quiere trabajar Pasan el día entero Maquinando Creando las estrategias Viendo películas Viendo mañas Como dicen los viejos Por ahí Viendo mañas Aprendiendo Entonces Tenemos que estar alerta Los empleados También no pueden estar Con la boca abierta El empleado Tiene que estar alerta Hay empleados Que pueden detectar Que un cliente Con un usuario No es normal Tiene feeling De tigre Tiene feeling De que andan Buscándolo de él Vamos a ver Si hay una reacción Telefónica Buenos días Buenos días Ahora sí Buenos días El hecho es Buen día Mira Se cayó la llamada Lo voy a intentar Recordamos que nuestra Línea telefónica Es el 809-556-2666 Señores Hay que estar alerta El sistema está Que tenemos que estar alerta Alerta a sus niños No importa la edad que tengan Que no se dejen conquistar De personas Que no se vayan Con desconocidos Tienen que hablar Con sus hijos Ah, toma Te regalo Esto Ah, ven a llevarte Tienen que estar alerta Me duele el arma Mire, yo vi unos niños Que venían de la escuela Pública Del 10 de Comayaza Cruzando el puente Solo Para ir a Villarreal Sí Niños que tenían 8 y 10 años Dos solitos Cruzando el puente Pero es un riesgo También si yo lo monto Y digo Conchole Vamos a ver Sí, buenos días ¿Con quién hablamos? Buenos días Parece que se cayó Pero la línea es El 809-556-2666 Mira, Indira Ayer Pero los papás Deben de poner en alerta A los niños No importa la edad Que tengan No ande Muy provocadora De cartera De prendas Si usted tiene que caminar Trayectos largos Aló Sí, buenos días Adelante Hay problemas En la línea telefónica Mira, el hecho es A mí no me gusta Tratar esos temas Porque cada país Dice que cría Como le da la gana Pero señores Hay cosas que uno Ya con más años Con visión Está notando Demasiado Es decir Yo hago Un análisis Es decir De la vida de antes Yo estoy hablando No hace 100 años atrás De nuestra vida Contemporánea Moderna Sí Hay cosas que en verdad Hay que modificar en la crianza Eso es verdad Porque son otros tiempos Pero hay cosas que Como el Antiguo Testamento Cuando entró el Nuevo Testamento Así Hay cosas que no fueron Quitadas Hay cosas que permanecen Del Antiguo Testamento Entonces Yo he notado Que esos Esos rateros Que hay por ahí Y mire Son hombres altos Muy altos Esos no fuman droga Esos no tienen cara De fumadoras de droga Son altos De piperos Y son jóvenes Son altos Y son jóvenes Así que todos los altos Van a ser sospechosos Vamos a ver si puede entrar Parece que tiene Un problemito técnico Adelante Adelante Sí Ahora sí Con quien hablamos Gracias Gracias Indira Es que voy conduciendo Y parece que se pierde La recepción de la llamada Bien Te quería aportar En relación a No sé si ya No están hablando De ese tema Pero para mí Es muy importante El tema de los Guardias de seguridad Yo creo que visito Con presidencia Estos establecimientos comerciales Me dio mucha pena La semana pasada Que fui a una farmacia Muy conocida Para no mencionar el nombre En la avenida Santa Rosa Próximo al edificio A un edificio También muy conocido Y entro Y hay un señor sentado Yo reaccioné Que era un seguridad Porque le vi el arma O sea Un señor consumido Sola pena Yo creo que las compañías De seguridad Tienen que Por favor No hacerle ese daño Porque ese señor Hasta yo que soy una mujer Podía darle un empujón Y quitarle el arma El arma La larga Que tenía O sea Yo creo que Comenzando por ahí Debemos De respetar A esos adultos mayores Yo creo que eso No es un trabajo Para esos señores El principal El principal El principal El principal El principal Comienza dentro La casa Que viven de él Nietos Hijo Muchísimas gracias Por 4 o 5 hijas Que ya Habernos llamado Muy valiosas Muy valiosas Es ahí donde Comienza el respeto Entre la propia familia Muchísimas gracias Por llamarnos Porque tú no tienes Al tuyo en eso Indira Muy valiosas Porque tú no lo tienes Porque esos hijos No tienen a su papá En eso Y mire yo conversé Ese señor Que ella dice Yo conversé con él Él no tiene hijos No es de la romana Converse mucho con él Que no sirven Lamentablemente Que no sirven Para nada Vamos a ver Hay otra relación telefónica Buenos días Buenos días Franklin Cordero Buenos días Indira Muchas bendiciones Para ustedes Funcionarios David Antonio Felicidades David Antonio Ahora está igual Que Felipe No viene a cabina Ahora David felicidades Abandonó Abandonó el programa Jamás Yo llamo diario Como yo abandono No porque Tiene que estar aquí En cabina Porque mira ahora Ahora viene Tú llamas ahora Felipe Jón Cuando llama Felipe Jón Va a decir Que le quitaron Su tiempo No Felipe me está Regalando un minuto De su tiempo Entre el maduro No nos va a separar A mí a Felipe David ¿Qué día uno Te puede visitar David Solo quiero decir Que cuando una sociedad Pierde la capacidad De asombro Sí Ya Las cosas van muy mal Así es Cuando perdemos La capacidad de asombro Vamos mal Y quiero decirle A nuestro excelentísimo Y honorable Presidente de la República Cuando los bancos De un país Están siendo tocadas Eso manda un mensaje Negativo Hacia la economía Del país Y eso no se puede permitir En esta nación No, no, no Ya Óigame bien Lo que le estoy diciendo Eso no se puede permitir Digo yo como ciudadanos Porque cuando Un país Dos bancos Ya los Se sabe que los bancos Tienen gente Tienen gente Tienen gente Tienen gente Tienen más en este país Y ellos no Están Inrespecando Esa Esa institución Entonces Hay que mandarle Un mensaje claro A los delincuentes Sí, así es Que este país No va Caer En desabilizar La nación De esta manera No, señor presidente Y las autoridades Hagan su trabajo Los líderes No están Para recibir aplausos Los líderes Están Para hacer su trabajo Sea que lo amen O que lo odien Todos los líderes Hacen su trabajo Y culto Muchísimas gracias No necesariamente Tienen que amarme Aplaudir No, no, no 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 Ya van dos bancos Después van a otro banco Ahora Porque es como Diciendo Entramos ahora en uno Vamos en otro No, y siempre Oye Siempre Hay vinculado Hay un empleado vinculado Siempre Al final Hay un empleado Vinculado Siempre hay uno Eso que está ahí Con un banco Que lo criaron Como 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 una Hembrita Hay que estar en alerta Porque hay personas Que andan viendo Todas las estrategias Y todos los puntos débiles De la institución Hello Hello El hombre Buen día Buen día Vamos rápido Antes que llame otro Tenemos en la línea telefónica Al hombre que durante más de 40 años Está en frente de un micrófono Informando Orientando Sobre el maravilloso mundo De los deportes Estamos hablando De Felipe John Cordero John Cordero Ledesma Martínez Mecido Mecido Y por ahí nos vamos Y David Anthony Ponme a David Anthony Que es mío Sí David Anthony Sí David Anthony Eso suena como americano Bueno Pero ese es el nombre De David Anthony Sí Él llamó ahora En el horario mío Pero es mi hermano Sí Por esto Fóganlo hizo Abuso de confianza Es hermano mío Yo quiero como quiera ¿Qué voy a hacer? Bueno Llegamos al martes Gracias Martes Ya escucharon a A Ángela y Dira Ángela Tienes mucho rato hablando ahí Depende Yo hago lo que usted me diga Ay Dios mío Señor Jesús Martes Cuatro ya Cuatro días Han transcurrido De este importante Este mes De junio Dilo a sí mismo Préstalo a sí mismo A Indira Indira Sí Adelante Repito Lo que yo dije Cuatro días Han transcurrido Cuatro días Antes lo ha ocurrido No 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 Indira Cuatro días Han transcurrido Ajá Cuatro días Han transcurrido Exactamente De este mes De junio De este mes De junio No No me pongas a estar en el aire Son las siete y treinta y siete minutos Me han robado el tiempo Iberia La primera Juan Becker Ya ves Willy Autoárez y freno Óyeme Off actual Oh pero Dios mío Gracias a nuestra gente Gracias Todo lo que hacemos Debe ser el resultado De nuestra gratitud Por lo que Dios Ha hecho por nosotros Wow Lauren Lo escribió Lo escribió Y Felipe Lo dice usted En esta mañana Bonita que Dios nos da Día internacional Niños Víctimas De agresión Ay Dios mío Cuántas cosas han sucedido Y yo Bueno Tenemos que Que seguir orando Que hay cosas que Dios mío Que han pasado Pero Major League Baseball Vamos entonces Con los resultados rápidamente Así que Franklin Toma en su tique Que llegó Felipe Vamos rápido Porque el tiempo está rapidito Arizona Diamond Oyeme Entonces cuatro a dos Frente al equipo De los que hayan El equipo de los gigantes Ganó Arizona En su casa Anaheim Dos a una Frente al equipo De los padres Victoria Que calor Dios mío En este pueblo Está haciendo Cincinnati Trece carreras A tres Pero ve acá Una pela Que Dios Cincinnati Y duele Cuando a ti Te dan en tu casa Houston Siete a cuatro Frente a los cardenales De San Luis Entonces Detroit Ganaron dos a una A los Rangers De Texas Orioles de Baltimore Siete a dos Frente a Toronto Ajá Los Mets Ganaron ocho a siete Frente a los cardenales De Washington Oyeme Philadelphia Ganaron su casa Tres a una Frente al equipo De Milwaukee Te voy a enviar una foto Porque tú me veas En Philadelphia En el play Oíste Frank Te voy a enviar eso Te voy a enviar eso Pero voy con los dominicanos A ver qué pasó Vladimir Guerrero Lo conocen Boom Para la calle Búscala Que estaba en otro lado Cuadrangular Está lento No, no Tiene seis cuadrangulares Solamente Hay jugadores nuestros Que están El de la Cruz De cuatro Jainer Candelario Boom Para la calle El siete Oye Manny Machado Boom Para la calle El seis No, pero ven acá Significa esto Que ha habido una baja Productiva En muchos dominicanos Que a esta fecha Comparado con años Anteriores Tenían una gran cantidad De cuadrangulares Entonces Jainer Díaz De Houston Catcher Lo conoce Boom Para la calle Este muchacho es Asuano Sí, de Asua Cuadrangular Carlos Estevez Salvó su partido Con el equipo De Anaheim Tremendo Óyeme Tati Se fue en blanco Quise resaltar La actuación De los jugadores Dominicanos Juan Soto Jugador de la semana Igual que En la liga americana Igual que Willy Adamis Jugador de la semana En la liga nacional Uno con el equipo De Rochal Que de Nueva York Y el otro Con el equipo De Milwaukee Óyeme Víctor Robles Ya El Nacional de Washington Lo dejaron Fuera Sin embargo Ya tiene Un trabajo Con el equipo De los marineros De Seattle Oh Pero ven acá Rápidamente Hoy Programado Los partidos ¿Verdad? Christopher Sánchez De la Romana Del patio Va a lanzar Esta noche O sea Está programado Para lanzar Luis Hill Eso será En este partido En Filadelfia Luis Hill Por el equipo De Rochal Que de Nueva York Entonces Frankie Montaz Por el equipo De Cincinnati Son los tres lanzadores Programados Para hoy En esta participación Bueno Se habla De Real Madrid Y Mbappé Va para el Real Madrid Real Madrid Que recientemente Ganó la Champions Que es lo que todos Quieren ganar Mbappé nunca ha ganado Una Champions Bueno pues Va con un equipo Que recientemente Que la semana pasada Acaba de ganar Una Champions Ocho años En el Paris Saint Germain Bueno pues Le toca Ya Con el Real Madrid Va rumbo a España Esta figura Esperemos No ha ganado Todavía ni siquiera Un balón de oro Pero Es una Es un crash Como dice la gente Ese es duro Sin duda Para él es un secreto De las figuras claves Del fútbol Ahora mismo Del uno al tres Él no es el tres Así es Y en el tenis Novas Jokov Y en el Ruan Garro En París Oh Las cosas están Sumamente mejor Bueno Se espera ya Para el próximo Hora Estudios mediante Programado el partido De la serie final Del baloncesto De la National Basket Association Donde el equipo De Dallas Maverick Frente a quien Frente al equipo De Boston 30 Cary Irving Que hizo muchas fechorías Muchas cosas Antideportivas En contra Que duró dos años El equipo de Boston 30 Pero después cuando salió Bueno Dijo muchísimas cosas Y iba al centro De la cancha Y La figura Emblemática Que tiene Como el Miequito ¿Verdad? El dibujo Que lo pisaba Y hacía muchísimas cosas Bueno pues Ayer dio una declaración Cary Irving Que dijo Ya esas son cosas Del pasado Ya yo soy un hombre maduro Ya yo soy otra persona Bueno Entender las razones De lugar De poder decir Lo que él entiende ¿Verdad? Pero hay cosas Que duelen Y que se prepare Porque Ahora es un hombre Que no coge presión Un hombre que no coge presión Desde el jueves Dios mediante Claro están en Boston Están ya practicando Pero ya con El público Será Dios mediante Desde el jueves Esperemos el abucheo Desde que Desde que el público Empiece Dije El pito Salto al centro Prepárense para eso Será una serie interesante Nos gustaría Y aclaro Yo sé que la República Dominicana Con este equipo de Boston Porque queremos ver A un Al Horford El primer anillo De un dominicano En la National Basky Association Y en el mes En este mismo mes Tengo entendido O el mes de julio Que Al Horford Estará aquí En la República Dominicana Y vendrá a la Romana O sea que Ojalá que pueda tener Un encuentro con la prensa Ya Tito me informó Que por el mes De junio Junio Pues estará aquí En la Romana Ojalá que sí Así es Gracias a nuestra gente De Iberia La Primera Óyeme Iberia La Primera Como debe ser Es que nosotros No nos perdemos No Hoy es martes De frutos y vegetales En Iberia La Primera Pero ven acá La gente acude Y Anthony Que está ahí Siempre Que nos envía Todos los relacionados Con Iberia O las uvas Están a 139 La manzana roja 59 Sandía A 20 El tamarindo Ay Dios mío Por este calor A 50 No, no, no Esto es tan interesante Todo esto En martes De frutos y vegetales El monodrón A 33 Ahí El puerro criollo El puerro ancho A 37 ¿Eh? Ahí el repollo Morado A 36 A 35 Está la lechuga Repollada La remolacha Cruda A 27 No, no Hay que estar ahí Ajimorron De colores A 40 Todo esto es en Iberia Piña A 70 No, no Iberia es otra cosa Honbeca El aturso Miguel Villán López Frente del comedor económico Venta de gomas Estudas usadas Lubricantes Mecánica 556 53 36 Honbeca Pero ven acá O'Neill La gente sabe lo que es O'Neill Eso es llave Si Gregorupro 91 Próximo a la Shell No importa el vehículo Nosotros Hacemos esa llave 8099313797 Metivier le dijo a O'Neill Llaves O'Neill Tú vas a hacer la llave de la ciudad Ya Para que ustedes sepan Cómo están las cosas Sí Eduardo Arreglamos ese vehículo 556 1968 Eso es Willy Autoárez y freno No importa el tamaño Nosotros lo hacemos Ojo El doctor Jimmy de los Santos Médico cirujano Oftalmólogo Pone a disposición Los servicios profesionales Para La vista Para niños y adultos En Villa España Sector Villa España Calle G Número 17 Esquina Ruta B 829 8519000 Repito En Villa España Calle G Número 17 Esquina Ruta B 829 8519000 Off actual Ven Para que vean Ustedes no van a ver Bueno Si tienen chance de ver Por el Por el Facebook La página que tiene Franklin Pero también tienen la oportunidad De poder Interarse de muchas cosas Que tienen interés En este marolloso Pordo la romana Porque Tan sencillo como es Esta muchachita Nació en Baní Hace apenas dos o tres añitos Pero le dan la oportunidad De poder actuar Ella es Ángela Esvira Le decimos a Guzmán De interés para todos Adelante muchachita Muchísimas gracias A nuestro querido hermano Felipe Jón El hombre que nos mantiene Informados ¿Él es tu hermano? Sí Tú le diste mi apellido Tú lo bautizaste Así que Sí Y aunque no lo tenga Él lo es Así que Muchísimas gracias Por esa presentación Y bien Como usted mismo señaló Llegamos temprano Y estuve haciéndole compañía A Franklin Con relación Al tema del momento Que son los asaltos Y también recordarle Que ya seguimos aquí Colada No en colada En tus sueños Sino colada En nuestra sección De interés para todos Como cada martes Y cada jueves Llegamos gracias A Tornicentro Romana A Beltrán Muebles De Beltrán Muebles Donde Wow Cuántas cosas hermosas Te puede encontrar Todo lo que usted Se puede imaginar En estantería Tramería Para su habitación Para el baño La cocina En Beltrán Muebles Ubicado en la Respaldo Calle Alta Gracia Justo detrás Del cementerio De La Duarte Y Marcano Car Wash Donde usted puede llevar Su vehículo Para lavarlo Por dentro Y por fuera Siguiendo con el tema Yo quiero apuntar De que si existen Muchas personas adultas Que pueden aportar Sus conocimientos Pero hay que cambiarlo De renglón Por el tema Ya una edad Muy avanzada ¿Por qué? Porque para el área De seguridad Se necesita una gente Que esté despierta Y ágil Y claro está A veces exigen La experiencia Que no es malo Pero un ejemplo Una persona que duró Muchos años trabajando En el área De contabilidad Y tiene 70 80 años Todavía está En una edad productiva Puede estar En el área De asesor Pero no cogiendo lucha Un asesor Que le puede prevenir Muchísimos problemas Inconvenientes Y demanda A esa empresa Porque ya Él vivió Toda esa experiencia Y fruto de esa experiencia Él puede estar En la posición De asesoría Y como un verdadero asesor Entonces por eso Es importante Que ahora Lo que tenemos Un poquito de fuerzas Que estamos todavía Duritos Franklin Que está fuerte Tiene que aprender A ahorrar Y enfocarse En qué puedo trabajar Y en qué no Para cuando esa edad Llegue Porque no sabemos Si vamos a llegar Pero hay muchos Que trabajaron Manejaron Buena cantidad económica Se lo bebieron Y si no Se lo untaron Ay yo no pensé Que iba a llegar A esa edad Tan avanzada Y ahí se ven Envueltos En situaciones Que lastimosamente Uno mismo dice Wow me da pena Pero aún así Tiene como Franklin comenta Muchas veces Tiene un nieto Acostado Esperándolo A que él lleve Ese dinero Para alimentar A ese nieto Que está en edad Productiva Y acostado Señores Tenemos que aprender A abrir los ojos Y organizarnos Para cuando la vejez No llegue No llegue con decencia Podamos tener un espacio Donde no molestar Tener un espacio Porque Lastimosamente Estamos en una sociedad Donde la vejez Está desprotegida Donde el adulto mayor No tiene nada De seguridad Solamente vive De las donaciones De los planes sociales Y ustedes conocen Y la familia esperando Esas donaciones Que le van a dar a ellos Toda la burocracia Parece increíble Todo el protocolo Para que puedan Procesar Por ejemplo La gente que está esperando La pensión de envejeciente Papá ya le salió La pensión Maldito vago En la casa Váyanse a trabajar Váyanse a trabajar Por Dios Dejen a esos viejos Ya vivir Sí Dejenlo vivir Por Dios Ya esos abuelos No están para criar Niños Ya por Dios Ya Ya dejen vivir A esos padres Ya están ancianitos A esos abuelos Ya dejenlo vivir Sí Porque verdaderamente Ellos tienen un agrado Para ustedes O que tengan un agrado Pero no es porque Estén ustedes acostados Viendo los Minnesota Con YouTube Esperando la pensión Papá Hay que pagar Dice un bank Una vaina Dice que préstamo A los pensionados Que bendito préstamo Hay que dar a los pensionados Que bendito préstamo Hay que dar un pensionado Que gana 10 mil pesos Exacto Para quedarse con la pensión No hombre Mira Todo el que tenga una pensión Y que me esté escuchando Sea por envejeciente Por sus años de trabajo Esa remesa que le llega Mire Desde que usted la cobre Siéntese Y regálese Lo que más le guste de comer Le va a regalar A los vagos Que tiene en su casa Y regálese un helado Y después que usted Se complazca Óyame bien A los vagos Que tiene en su casa Usted llega a su casa Y si le quedó Usted comparte Eso es suyo Usted se lo ganó Usted lo trabajó Y usted se lo merece Y usted no va a ser Un mal abuelo Usted no va a ser Un mal papá Mentira No tenga ese recargo De conciencia Aquí hay un grupo Aquí hay un grupo De hijos Regálese un salón Regálese una peluquería Que para usted ser buen abuelo Y ser buen abuela Buena abuela Usted tiene que dejar el pellejo No Tiene que arrastrarse No Tiene que dejar de comer Tiene que dejar de comprar Su medicamento Y cuando usted se muere Ahí usted le ve con grito Con Que hay que usar un taleberrón En la nariz Porque dicen Mira Que buen abuelo Era mi abuelo Mi abuela era buena Porque usted se entregó Hasta los últimos Que dejó Las nalgas En el piso Ya Miren Solamente así Miren Vuelvo y repito Solamente así Usted no va a ser mal abuelo Ellos lo buscan Ellos lo buscan No Tú no puedes hablar En contra de ellos No Regálese un salón Regálese algo lindo Esa pensión es suya Usted se la merece Usted la trabajó Ella está hablando bonito Indira por dios Ellos no van a ir A heladería No van a ir Un picapollo Tranquilo Regálese Tiene que dárselo A la familia de vagos Es que tú lo está entendiendo No Tú no está entendiendo Que tú está hablando Demasiado bonito Yo estoy diciendo Eso yo lo veo a diario Tú porque no anda a la calle Franklin Yo te estoy diciendo Porque lo veo también Entonces mire Ah que mija Yo me quedé trabajando Yo mira Por eso es que yo odio Lo bajo Mija pero con eso Que yo pago la luz Déjenle que la corten Con odio al ser humano Pero sí odio su estilo de vida No Mire Que me han contestado Ay mija Pero yo soy el que pago la luz Dejen que la corten Que cuando él le pique En los moquitos Y el calor ¿Cuándo usted ha visto un joven En el de este? Yo nunca he visto un joven Con los pantalones pregados Pagando Porque hasta eso Ni siquiera le dicen Venga yo voy a pagarle Abuelo o abuela Son ellos que van Usted ve A un grupo de señores En el de este Hasta en el cable En Guarón Hasta en el cable Y en el cable Porque el cable Ellos no ven Espinel Ni ven la pelota Ni ven nada Son los muchachos Que lo ven Entonces hay que Írselo a pagar también Y cuando llegan a la casa Esas señoras A sudar Para cocinar A sudar Lo que ya está arrugado Para ellos Y a limpiar Es una vaina increíble Lo que se está viviendo En esta sociedad Así que los abuelos Pónganse activos Activos Abuelos Activos Padres No joda No joda a nadie Y eso lo da La Perdóname El público Que me perdone Eso lo da La formación Trate de educar A su hijo Su hijo Usted es responsable A su hijo Pero ellos son culpables También Si por eso te digo Que la formación Están los rateros Que quitan celulares Usted le ve la boca negra De piperos Que fuman droga Y están esos Que penetraron al banco Que son muchachos criados Como yo veo lo de hoy Yo no critico Los padres que tienen Porque también Yo tengo una hija ¿Verdad? Mis hijas usan ¿Cómo se llama? Crow Pero Media con media Crow Una media cita Una chancletita Media con chancleta Ok Esta es la vida Son hembras siquiera Y uno Ayuda a sus abuelas A su mamá A fregar A hacer oficio Pero hay un grupo De niñas Con chancletita Crow Que no fríen Además están chateando El diente Pestañas Uñas Pestañas Uñas Y quieren que la premien Claro Un iPhone Yo cumplo años Si la muchacha Se comportó bien Una niña bien No está pululando En el barrio Es si el papá Lo puede comprar Franchi también Su compromiso Portase bien Su compromiso Portase bien Está bien el compromiso Pero uno premia Se premia Si el papá puede Si el papá puede Y hay un grupo De muchachos Que quieren gorra Me voy con los varones Gorra de cuatro mil pesos Uno quiere gorra de quinientas Zapatillas De quinientos Zapatillas Todo caro Y usted ve Que cuando ya tienen Dieciocho Diecinueve años Cuando aciertan Ir al banco Trabajan para ellos Para ellos Para ellos Y van con una crow Al banco Como dice Eduardo Moecido Con medias Eso no es de hombre Y un hombre Y que al banco Y que con una crow Y una mediacita Y cuando trabajan Es para ellos Y fulano Le ayuda con la luz No Es que el se Compró un motor Fueron muchachos Criados como unas niñas Con internet Con cable Con todo Y no le enseñaron Cómo ganarse el dinero Bueno mira No le enseñaron Cómo ganarse el dinero A los muchachos Que enseñarles Que todo es un sacrificio En la vida Que nadie Que nada cae del cielo Es José ¿Quién es? No sé Cálmate Franklin Por Dios Que no tenemos Nueve Oce disponible Es José Bueno tía Está en el aire Buenos días Aló Sí adelante Buenos días Dígame Está Usted llamó a la emisora El desayuno musical Él seguió La emisora Yo estoy llamando Sí está en el aire Está en el aire Buenos días Puedes expresar Sí buena Usted estaba comentando Sobre Los muchachos Que ven televisión Pero los muchachos Que ahora llamó Ven televisión Es otro problema Ellos usan internet Solamente Sí Pero hay que pagártelo a ellos Así es Muchas Hay que pagártelo Hasta los Treinta años Hay que pagarse Muchísimas gracias Porque ahora sí Es verdad Ellos no salen Hacer una chiripa Para pagar el internet Papá ya salió la pensión Hay que pagar el internet Esperate Señora me voy a despedir Pero no quiero dejar De mencionar Y resaltar De que muchos Adame un segundo Ya me voy José De que muchos Pertederos Fueron eliminados Y están siendo custodiados Por policía municipal Especialmente En la parte Que bueno que usted está ahí Especialmente En la parte trasera Del materno infantil Lo que todos conocemos Como salud pública A los que acostumbraban A tirar basura Les aviso Les informo De que ya ese vertedero Se eliminó Es más asqueroso El país de la romana Y hay dos señores Entiendalo Es increíble Yo invito Vi que Eduardo Metivier En la calle Estaba realizando Como algunas negociaciones En Puerto Plata Yo lo invito A que visite a Vanina Yo lo invito Una amiga Subió foto en Vanina Feria del Mango Y ella subió Porque yo estaba mirando Oye Hay que ver Como están los parques Además de mirar Además de contemplarla A ella Ok Su belleza Damos segundo Algo importante Los frentes Los frentes De cada casa Están limpios Los frentes De los establecimientos Comerciales Lo mismo que estoy diciendo Pero yo lo que estuve viendo Porque yo estuve viendo Que las fotos Que ella subía En sus estados Una limpieza Es para mí Otra cosa Los frentes Atención Los comerciantes De la romana Los frentes De las áreas comerciales Están limpios Por ellos mismos Y si el ayuntamiento Pasó amén Y si no también Es una responsabilidad De que su frente Su frente Debe de estar limpio Usted es responsable De que su espacio Dos por dos Esté limpio De que su espacio Dos por cinco Esté limpio Los parques Yo invito Eduardo Metivier Emma yo los llevo Yo misma A hacer un recorrido En Baní No importa el barrio No importa el sector No importa el centro De la ciudad Zona marginada Limpio Señores Vamos a respetar Vamos a respetar Esos vertederos Que ya fueron eliminados Especialmente En las áreas de salud Hay dos guardias En la mañana Y en la tarde El día entero Custodiando Y es increíble Que desde que ese señor Se mueve Se mueve Tiran basura Señores Me despido Gracias a Torniz Centro Romana En la general Gregorio Perón Gracias a De Beltrán Muebles Y Marcanos Caruas Hasta una próxima entrega Su amiga Indira Ledesma En su sección De interés Para todos José Báez Gracias Muchas gracias Tenemos en la línea telefónica El hombre que recorre Paso a paso Metro a metro Minuto a minuto Cada rincón de la Romana Y la región este del país El reportero Multipremiado José Báez Rodríguez Muchas gracias A mi profesor Franklin Cordero Periodista y director De este programa El desayuno musical Para mi maestra Indira Ledesma La línea de mi profesor El Vanilejo Alcalde De el sector De Villa Pereira Felipe Jómez Como siempre Muy afinado Profesional En lo que hace Mayormente En su área De la comunicación ¿Cómo no En este martes Con un sol Que ya hizo su salida José Báez Sí A uno que no lo criaron Como una niña No Lo criaron Como un hombre Lo criaron Como un hombre A todos Que han criado Como un hombre Hoy es un hombre Es un hombre De trabajo Pero esos muchachos Con 17 Pásame el agua Mamá Parece usted Concho Le va a buscar el agua Papá Hay que echar pie Al patio Chapela usted Hombre Venga acá Entonces Tú ves que Cuando ya tienen cierta edad Y saben que ya no está Ni papá Ni mamá Supliendo No saben No saben cómo ganarse La vida A El banco popular El banco reserva Ahí que no vamos Porque lo criaron Como una niña Como una niña Fueron criados Es decir Como una niña Te doy todo Te estoy complaciendo Sin esperar nada de ti Por lo lindo que tú eres Mis niños Queremos nuestros hijos Y nuestros nietos Pero vamos a enseñarles Qué es el trabajo Que todo es un sacrificio En la vida Que yo te ayudo A la Una cuarta parte De la tarea Pero el resto La haces tú Con tu esfuerzo Sí Vamos a criar Vamos a criar No solamente La chancletica Croix Y la mediecita Como Yo no sé Yo no puedo ir al banco Con una coroa Y una mediecita De colores Pero Franklin Oiga esto Tú sabes que a la romana En las demás provincias La expresión De esos conciudadanos Decían Antes A la romana A una provincia Comparona ¿Sabes por qué? Porque romanenses No te salen Chancletica Antes El romanense No andaba en chancletica No ahora Todo el mundo En chancleta Hasta hombre Que usted ve Digo Haciendo fila A un banco Digo Que no se pongan guapos Mis seguidores Que hacen eso Pero yo tengo derecho A expresarme Pero señores Como dice Mesido Un hombre de verdad No sale así A un banco Hace una fila Bueno Según la historia Oye por Dios Nosotros no somos joven Tampoco Pero antes El romanense No salió de su casa En chancletica Jamás Incluso El romanense Lo utilizaban De comparo Por la forma De su vestimenta Su vestuario Su forma De expresión Expresarse Y así por esto Yo no estoy denigrando Que no vaya a malinterpretar Lo que yo quiero decir Con esto Vamos a criar Nuestros hijos Con Entre Alternando Entre la jovialidad Y el respeto Y la formalidad Y una serie de cosas Porque los muchachos Están creciendo Con una informalidad En todos los sentidos No quieren respetar Quieren ser informales Con sus abuelos Con sus padres Con el vecino del frente Con el maestro No quieren guardar La forma Entonces Crecen Se desarrollan En un estilo Como de bienestar Y que creen Que los padres Usted ve que los padres A veces duran horas Elaborando hasta horas extras Matándose Y ellos dicen Como que el papá Y la mamá O el abuelo Están Ganándose el dinero fácil Entonces Todo es un sacrificio Entonces Cuando ya no está papá Ni está mamá Ni está el abuelo Supliendo Esos muchachos Que han crecido así La única alternativa Que ven Como ya saben De tecnología Clonar tarjetas Y otros Metese en banco Como está pasando Como está pasando Bueno Vamos con más informaciones En el ámbito Lo que es ese tema Que usted tocó Que ambos tocamos Es sumamente importante Mire En este martes Hay mucho movimiento La romana La calle general Gregorio Perón La avenida Santa Rosa Pedro Ayubel O sea Hay tapones por Ujiel La romana Cada día más Se complica Eduardo Karim Metiviel Tiene un reto En el ayuntamiento Con el tema Del tránsito Organizar el tránsito No solamente la basura Eso se ve Entonces Y tiene un gran reto Sí El alcalde Tony El alcalde Eduardo Kelly Metiviel Porque La situación Del tránsito Vehicular La situación De la recogida Basura Y es producto Al desorden Y el caos Que dejaron A las nuevas autoridades Esta provincia Y que cobraban Y recibían los fondos Como si nada Pero que no Se ha dicho En que lo gastaron Porque Eduardo tiene que Rindar un informe No como el que rindió Ah que hay tantas De deuda Pero que No dieron algo real De la realidad Valera redundancia Que encontraron Y dice En este canal Está todo como si nada Por eso es bueno Ser político Porque aquí Tú Aquí no te pasa Nada En este país Miren Seguimos Con informaciones El cual coloca A siete provincias Y al distrito nacional En alerta amarilla Mantienen alerta A las demás provincias A nivel nacional Hoy Tenemos un panorama Climatolóico Con llovizna De corta duración En la mañana De este martes Sobre la provincia Sobre la provincia De la romana A esto se le suma Que siguen las nubes Cargadas Desplazándose Y que por lo tanto Tendríamos aguaceros En la mañana La tarde De este martes Don Frank Aprovecho Aprovecho En este reporte De nombre de noticias José Báez Para poner en conocimiento Que la Cámara de Comercio Y Producción De la Romana Su presidente El licenciado Melo El director Ejecutivo El licenciado Ramón Vera Externaron Su Palabras De solidaridad En favor De la De la Familia Martínez Debido Al caso Del voraz Incendio Que redujo A ceniza Uno de sus almacenes De esta Empresa Conocida En la avenida Padre Abreu Ajá Sí El sector Empresarial Se ha solidarizado Con la familia Con el grupo Martínez Grupo Martínez Sí La Cámara de Comercio Y Producción De la Romana Como bien dijiste También El grupo Detallista Vi por ahí Que la unión De empresarios Romanenses Que la preside Armando Céspedes Armando Céspedes También ayer Nos envió El informe Como nota De prensa Dando su Eh Solidaridad Expresando Su solidaridad Tanto Carlos Pina Mi profesor Eh De ASA Electro Capellán Que son los que Son parte De la unión De empresarios Que dirige Que preside El licenciado Armando Céspedes Que es también El profesor Entonces Eso Eso En eso La Romana No podemos Dejar atrás Que la Romana Ante cualquier Eventualidad Ante cualquier Hecho Que afecte A la provincia Nosotros Nos caracterizamos Por ser solidarios Por ser solidarios Esa inmandad No se le puede Quitar No se le puede Retirar A esta provincia Entonces La unión De empresarios Que preside El licenciado Armando Céspedes Y un grupo De empresarios Más Comerciantes De la romana Expresando Sus palabras De solidaridad En favor De los grupos Martínez Por el caso Ocurrido El pasado El domingo En este voraz Incendio Como también Lo hizo La cámara De comercio ¿Qué tiempo Me queda Per directo Profesor Frank Nicodero? Sí Gracias José Baez ¿Estás ahí? Pero le hice Una pregunta ¿Qué tiempo Me queda? Ah no El tiempo Que usted Este Mire Rafi Echavarría Le manda saludos Él está aquí Quiero aprovechar No se ría Quiero aprovechar Para saludar A mi profesor Rafi Director del programa Noticias de Impacto Que conduce El estelar Hombre Noticias De la romana Ah pero ¿Has sentido? El director El director El director El director Está haciendo Un trabajo Apegado a la verdad A la profesionalidad Y producción Que amerita Un programa Como ese Que acaba De destacar Sin gastarse Ninguno Que es el número uno En la mañana A nivel televisivo Ah pero mira Ha logrado Un gran ascenso Él en su puesto laboral Si, si claro El dejó la escoba Y el paño Y no se va No se va Tú lo subes Y lo vas Le vas a sacar Los bolos No pero ya Fue un ascenso Que el tuvo Pero fue un ascenso Del cielo a la tierra Si Don Franklin José Ayer Ayer fue posesionado De manera oficial Francisco Familia Como nuevo intendente General del cuerpo Homero de la romana Sustituyendo Al coronel Al teniente coronel Rafael Río Rosario Quien estaba Ocupando el puesto De manera Interina Interina Eso es Lápiz y papel Así es Profesor Francisco Familia Abogado Recuerdo 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 En nuestra Juventud Si se pudiera decir De esos jóvenes Que compartimos Aulas Por el paso De tres años En la universidad Federico Enríquez Y Carvajal Y su hermana Mi profesora Andrea Familia Ella es magistrada Ella pertenece Al ministerio Público Estudiamos juntos Todos Y Francisco Familia Siempre Tenía esa Esa inquietud Esa Él está en el cuerpo Pertenece al cuerpo De bomberos Desde los 19 años De edad Sí, igual que yo Sí ¿De bomberos? Sí, yo apago fuego Sí, claro Hay veneno Profesor En eso En esta expresión suya Pero Saludo Para el Nuevo Intendente Del Menemérito Cuerpo de bomberos De la romana Mi profesor Fue posesionado Fue posesionado Por el alcalde Eduardo Queremos Por la presencia De la vicealcaldesa Nelly Bonilla Y otros Regidores Entre ellas Entre ellos Trina Angomás Fía Federiquito Guerrero ¿Quién es más? Estaba David Martínez Quien es el director Provincial de Medio Ambiente Entre los invitados Especiales Franklin Dígame Hay que Constar En acta Que los Superintendentes Los encargados De los cuerpos De bomberos Es una institución Que pertenece A la alcaldía De la provincia Y que por lo tanto El jefe inmediato Es el alcalde Y que por lo tanto Sus Miembros Son Colaboradores De la alcaldía Pero Esa institución También Se desprende De interior Y policía Sí Sí Así es Inclusive El gobierno A través de interior Y policía Destina Diversos tipos De ayudas A los bomberos Del país Conmigo 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 No Respecto Conmigo Efectivamente Como usted Ha dicho Señor Y de tu casa Con un teléfono Y la mujer No te masaje No Aquí que pique el peje Aquí que pique el peje Desde las 5 de la madrugada Paso a paso Minuto a minuto Conmigo No Bueno Vámonos Con otra información Del ámbito Lo que es positiva Saludamos Bueno Quiero felicitar Para finalizar con esa noticia Al nuevo superintendente Intendente Intendente De La Del mérito Cuerpo de bomberos De la romana Mi profesor Francisco Bolivia Que ya subió Fue Posicionado En esa En ese campo Mire Vamos con otra noticia La positiva La pastoral social Y de la salud De la parroquia Sagrado corazón de Jesús La parroquia Sagrado corazón de Jesús Franklin Está detrás De En el sector De la aviación Detrás del liceo Tiburcio Millán López ¿Me escuchó? Repita Para confirmación Ok No Que usted no estaba pendiente Conmigo no Conmigo no Un poquito más al respecto Confré con mis disculpas Entonces Reitero que La pastoral social Y de la salud De la parroquia Sagrado corazón de Jesús Y le dije O le preguntaba a usted ¿Dónde está la parroquia? Bueno Esa parroquia La iglesia está detrás Del liceo Tiburcio Millán López Pero fíjese usted Profesor Cordero La importante noticia Que se llevó a cabo En esa iglesia En donde más de dos De tres mil personas De la romana Fueron beneficiadas Con el operativo El gran operativo médico Que abarcó Diferentes especialidades De la salud Entonces Ese operativo Fue organizado Por la pastoral social Y de la salud De esa iglesia Que su vicario es El párroco Guau Te voy a buscarlo aquí Da mucho ejercicio No te puedo aguapar Se llama Cristino Guerrero Es el párroco De la iglesia Sagrado corazón Son de Jesús Y cabe destacar Que el pasado sábado Realizaron un operativo Gratis Con la entrega De medicamentos A las personas Que acudieron En este Importante operativo Agradezco Sobremanera La información Que me pudo ofrecer La doctora Y el doctor Cecilio Al hombre noticia Para que Esa información Cecilio de la Rosa Sí Cecilio de la Rosa Es que el médico Silvano Es mi profesor Yo le saqué un tema Al doctor Cecilio de la Rosa ¿Me escuchó? ¿Cuál es el tema? Hay un tema Que yo le saqué Al que está sonando Mucho en la radio Todo se lo debo a él No se ríe a Frank Por Dios Ay Dios mío Bueno A usted muchas gracias Profesor En este martes No me noticia José Baez Sigue paso a paso Minuto a minuto Mito a metro Para mantenernos A ustedes informados A través de este programa El Desayuno Musical Gracias Gracias José Baez Rodríguez Por esta panorama Y que informativa Aquí en su espacio Desayuno Musical Dice Willy Cadet En la transmisión Por Facebook Buenos días Franklin Coldero Esos atracos A bancos Ponen en riesgo Hasta la inversión Nacional Y extranjera Eso crea Mucha desestabilidad Entiendo Que el presidente Debe Bajar líneas Institucional A las instituciones Militares Y policiales Para frenar eso Dice Julia Núñez Es porque No pagan Lo suficiente Y solo Esos adultos mayores Aceptan Ese pílico sueldo Claro Se está hablando Aquí de la seguridad Bancaria Que adultos mayores Que están En ese En ese tipo De empleo Señoras Nos vamos A una pausa Cuando retornemos Tendremos Más noticias Y comentarios Solo